Tras recorrer previamente Ecuador y Bolivia, el Papa Francisco llegó a Asunción, capital de Paraguay, en la última etapa de su gira latinoamericana. El sumo pontífice aterrizó en el aeropuerto internacional Silvio Petirosi, donde fue recibido por el presidente paraguayo Horacio Cartes, quien le esperaba al pie de la escalerilla bajo una ligera lluvia, con quien se dirigió hasta un palco en el que presenció un espectáculo de bailes tradicionales y un coro de 200 niños. Tras una parada en la Anunciatura, Francisco se dirigió al Palacio de López, sede presidencial, para reunirse con Cartes y saludar a autoridades y políticos locales, así como a miembros del cuerpo diplomático. En su discurso en el Palacio Presidencial, el Papa elogió a los gobernantes de Paraguay por los esfuerzos realizados para el progreso del país y la construcción de un proyecto democrático sólido y estable. Además, el Papa Francisco quiso recordar y elogiar a la mujer paraguaya, la que tanto se sacrificó en la dolorosa derrota del país en la Gran Guerra, entre 1864 y 1870. Y quiero reconocer con emoción y admiración el papel desempeñado por la mujer paraguaya en esos momentos tan dramáticos de la historia, de modo especial esa guerra inigua que llegó a destruir casi la fraternidad de nuestro pueblo. Sobre los hombros... La visita del pontífice al Palacio Presidencial concluyó con un concierto de música clásica, en una apretada agenda que contará los próximos días con una visita al santuario de Cacupe, donde oficiará una misa multitudinaria, y al barrio de Bañado Norte, uno de los más pobres de Asunción, antes de poner rumbo a Ciudad del Vaticano el próximo domingo. ¡Gracias!